Ana Soria se saca la careta y llora sin consuelo por Enrique Ponce. La joven se ha pronunciado como nunca. Paloma Cuevas. Por supuesto, tanta exposición terminó dañando a la familia de Enrique Ponce, y luego de firmar el divorcio con Paloma, el torero se comprometió a vivir su nuevo amor bajo total reserva. Y lo cierto es que cumplió con creces, Ana y él desaparecieron de las redes, y pasan sus días con un absoluto perfil bajo en Almería. Paloma Cuevas. Quiero a Ana con locura. Es la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida. ¿Qué es la mujer más maravillosa? Aseguró visiblemente emocionada. Además, la novia de Enrique Ponce ha manifestado con firmeza lo mucho que le duelen las críticas negativas que recibe a diario desde que comenzó el noviazgo, He estado dos años aguantando demasiadas cosas, y llega el momento que cualquier persona se cansaría, sobre todo cuando son ofensas hacia mi persona. Claro que me afecta lo que se dice de mí y de mi familia. Me duele. Lejos de todos los rumores de crisis, Ana Soria contiene su emoción al confesar estar enamorada de Enrique Ponce. Yo me veo con él para toda la vida como cualquier persona enamorada. Todo esto nos ha hecho más fuertes como pareja. No quiero emocionarme, pero lo hemos pasado mal. Solo nos queda hacer oídos sordos y disfrutar de nuestra relación. El amor que sentimos el uno por el otro es lo que nos mantiene aquí, decía la joven. Gracias por ver el video.